De momento las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana Sí, ese mismo el del balón gástrico que puede transformar tu vida Si quieres ver de lo que te hablo, dale falo en Instagram Así mismo, arroba TRNNUNEZSANTANA Yo no sé si es bueno, malo o es feo Pero renunció Marino Collante Tú estás relajando Marino Collante, quien fue candidato Y ya para qué Quien fue candidato a senador por Santiago del partido Ese turbó, ese fue ¿Eh? Se turbó en el Ajá, sí, ese mismo Dice aquí Por medio de la presente me dirijo usted para presentar mi formal renuncia como miembro del Comité Central Y como militante del Partido de la Liberación Dominicana A quien dirige A partir de la fecha de esta misiva Espero que pueda entender mi decisión ya que cuando decidí unirme a esta organización No tiene fuerza ahora, boludo Exacto En fin, me fui Lo hice con la esperanza y confianza de recibir el apoyo prometido Lo cual no ocurrió Tal incumplimiento y desgano Con la mayoría de la estructura partidaria PLDista Ha inducido a tomar esta decisión Que antes de romper lazos de amistad que no han unido por más de 35 años Renuncio a la membresía del PLD Dice Carlos Marante Varentos Siempre creí que estaban utilizando la candidatura Lo estaban utilizando con lo de la candidatura Lo hicieron sin piedad Con alevosía Algo muy común en el PLD ¿Cómo? Donde se juega y se sacrifican las aspiraciones de muchos limitantes ¿Y él no estaba ahí? Él está ahí todavía, Carlos Marante Pregunto Sí, él está ahí No se ha ido No ha tenido tiempo Los caballos de Troya Pero no, no No, pero él no puede dar su opinión de una organización De su propio partido Bueno, no No, pero eso es, ¿cómo se llama? Eso es democracia Democracia Eso es indiscrecio Esa democracia la tenía José Laluz y le dieron para afuera No, no, espérate Yo puedo diferir de mi partido Pero yo tengo que diferir del Frente Marino Coyante que no es peledeísta de formación Recuerden que él viene del reformista Como reformista ahora más quedan las cuatro siglas Miren, a propósito de antes de pasar a la próxima noticia Aquí hay que dejar el miedo Y aquí hay que cuestionar, no importa quién sea Aquí no hay temor, aquí no hay temor No tenemos miedo No sé si ustedes se dieron cuenta que don Bolívar Ernesto ayer Dio unas declaraciones muy válidas Que se reunió con Farid de Interior y Policía Y con Jenny Berenice Y con Jenny Berenice Y Raquel Peña Exacto Y la vicepresidenta Y la vicepresidenta Que nos mandaron saludos Y Bolívar decía Y que escuchan el programa Claro Y tú decías que te mostraron datos Que había bajado la delincuencia y todo eso Y incluso hablaste de los nuevos sueldos que tenían los policías A mí me pareció extraño ¿Por qué? Porque antes yo daba esos mismos datos Y a ti te daba risa Y ahora no te das risa No, porque ahora yo los vi A ver, ríete para ver Yo los vi Pero esos datos que tú das Porque Farid acaba de entrar Pero yo los vi Los datos fue Pero esos logros son de la gestión pasada Sí, ¿y qué hacemos? No, pero de Chubásquez ¿De Chubás? Bueno, porque, bueno Pero me pareció que tú no te reíste ahora Antes que el día No, pero es que yo lo vi Que estamos esperando Que la actual ministra de Interior y Policía Continúe el avance de los bomberos Del Distrito Nacional ¿De dónde? Ay, Dios mío Se me cayó La traba No lo ataquen ¿De dónde? ¿De dónde son los bomberos? ¿Los bomberos de? Los bomberos del Distrito Nacional Exacto No permito que lo ataquen El dato Y a Farid Y a Farid Le dio contenido a cosas que hizo Chubás Salud Y este silencio Y este silencio El dato Y que le diban cosas que dejó Chubás Esto sí es bonito Esto sí es bonito En República Dominicana Se ha registrado un nacimiento De más de 200.000 extranjeros En los últimos 12 años Ay, más de 200.000 No, no Está errado El dato colectivo Son más No, no No, es que el dato colectivo Tú te quedas Bueno, los extranjeros No, mi amor No lo pongas así Pónganlo que el 95% Son haitianos Por una realidad normal Pero son extranjeros Está bien Lo que pasa es que En el extranjero Yo puedo pensar en los chinos Yo puedo pensar en los venezolanos Te voy a decir una cosa Los chinos Hay muchos chinos aquí Los chinos llegaron primero que nosotros De esos 290 es haitianos Lo que pasa es que Este registro Es para niños Que hayan nacido aquí De padres que no estén legales Que están en el libro de extranjería Que están en el libro de extranjería Son colocados en el libro de extranjería Porque no se les da La nacionalidad dominicana A estos niños Que nacen de padres ilegales Aquí en República Dominicana Que no hubiera problema No hubiera problema Si esas 200 mil personas Hicieran el proceso adecuado Porque somos una isla multicultural Pero como lo hacen mal No está Tengo que hacer un paréntesis ¿Sabes quién es un esencial? Que se me olvidó ¿Quién? El tipo del banco La tarjeta del crédito Se te ha salvado Tiene mucho así Tú lo llamas y le dices Brother yo estoy aquí Y la vaina no quiere pasar ¿Qué vaina? Es cobrar un juego No, no, no Que me estoy acordando Que de verdad Uno que tiene que viajar Uno que tiene que hacer Y entonces a veces tú le dices Si tú vas a la avería A la de día Porque a veces tú le dices La avería de darle duro A la tarjeta Ah, bueno, ok, perdón Entonces tú le dices Loco Entiéndela a un chiqui Exacto Y te le da una largaíta Una largaíta leve Una autorización A veces A veces lo llaman Y le dicen Brother eres tú Eres tú ¿Eres tú? Sí ¿Tú sabes que el día Tenemos un esencial Esencial que yo no sabía Que era de él No sabía que era mío Luis Miguel Del Banco de Reserva Mío también Tú eres el mejor Mío Luis Miguel de Barreserva Como yo soy de banco Tengo a Ramón Leonardo Esteves Barreserva Ya tú sabes Ajá Y tengo a José Baez En el popular Ah, porque espérate Ah, espérate Señor, pues yo soy la deuda Y el profesor Eh, 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 eh El profesor de deporte En la asociación Cibao Eh Perdón Se me fue ahí ¿Qué más? Bueno o malo Lo malo Lo malo Muy malo Si soy yo Que lo tiramos de un boche No, mi amor No, no Dale, dale En España Hay un tema Con la inmigración No Ilegal Muy fuerte Por cierto Me dijo mi tío Miguel Que los futbolistas africanos No se quejan De la discriminación Que ellos juegan Al que tú mencionaste Muñoño Mira Hay un problema grave Con la inmigración Porque el gobierno De izquierda ya Se ha cogido Con que Que entren todo Ahora fue Sánchez A buscar 250 mil africanos Para que vengan Eh, eh Entren Que no hay problema Como que le sobra dinero Entonces En el fin de semana Una pareja de dominicanos Estaban oyendo música Muy alta en su casa Ay, qué vergüenza Ay, sí Y un señor le dijo Bájase de música Bájase de música Bájase Bájase de música 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 Estaba volviendo Los coes, hombre Y los chamacos En vez de bajar la música O decirle Va de ahí Máquina para adelante Máquina para atrás Le dijeron Fueron Bajaron de su edificio Máquina de guerra Máquina de guerra Entraron al de él Le tocaron la puerta Le dieron una salsa Ay, Dios mío ¿De Willy Colón o de él? No, pero no La Fania En concierto Le dieron una salsa Y entonces Eso lamentablemente Se le pega Al dominicano Porque ahora la presión es Estos extranjeros Que vienen Y es vergonzoso Que los dominicanos Que Tachen a todos los dominicanos De violentos E irrespetuosos Cuando uno va A otro país Uno debe comportarse Como la gente Porque tú estás Portando una bandera De tu país Y es penoso Que esos dominicanos Que no representan La mayoría Del dominicano Que está allá En España Hagan ese tipo de cosas Loco Al pana le dieron Para comprar una villa En Cacana Tiene una brengena La cara Pero eso me extraño Y me estreñe Porque el dominicano Cuando llega A otro país Oye Me puede ser Que peor maneja Y es el que más Sigue las reglas Te lo digo Porque yo viví En una comunidad Dominicana Bien pegada A una comunidad Dominicana En Orlando Y el dominicano Para que te pongan A ti una multa Tú tienes que estar Desesperado O equivocado Porque se maneja Diferente Entonces que un dominicano En España Le haya agarrado Con un riquitín Le moleste Que le diga Baja eso Y le entren a salsa No, no Está recién llegado Mira En Puerto Rico Puedes llamarnos Al 833 867 1057 Y desde allá Mañanero Buen día Desde allá Tenemos a Alexandra Que tiene algo bueno Algo malo A propósito De las elecciones En PR Buenos días Ale Buenos días Y de eso mismo Es que te voy a hablar Porque a pesar de que Voy a meter aquí A Barbón Y que tiene que ver Con farándula Él está muy involucrado En el tema De la política Y en estos días Yo les dije a ustedes Que Barbón Estaba haciendo una campaña Instando a los jóvenes A que se inscriban Para que puedan votar Este próximo 5 de noviembre Pero ayer Sangre para la candidata Y la gente De esos partidos Los representantes De esos partidos Tradicionales Rápidamente Ayer hicieron Sus declaraciones Y dijeron Que Barbón Está instando A la violencia Que le está diciendo A los jóvenes Que hagan huelga Que le está diciendo A los jóvenes Que sean sangrientos El día de las elecciones Y realmente yo pienso Que lo están tomando Muy literal Es la manera De él hablar Y pues hay una candela Con eso Y está en todos Los periódicos Las declaraciones Que hizo El conejo malo En el día de ayer Añanero Buenos días Gracias Alexandra Hello Sí, buenos días Dale, bueno o malo o feo Lo malo Dale Nuestro diputado Tiene problemas Porque cuando son Dice que hablen Que la libertad de expresión Pero de que alguien habla De Dio Atasio Manda a calle a todo el mundo Entonces no entiendo Hermano Hermano Yo dejo que aquí Hablen de Dio Atasio No, no, usted no deja No, no Dable usted ¿Qué usted quiere decir De Dio Atasio? Pero déjalo hablar Déjalo hablar Lamentablemente No está funcionando Ese domingo este Lamentablemente ¿El qué? No, no está recogiendo La cosa bien Está el tema del pago De la basura Un lío Algo sencillo Pero ayer yo dije Hermano Pero ayer yo mismo Critiqué lo del pago Que el colegio de tu mamá Tiene tema Para pagar la basura Está bien Pero yo Eso yo lo he criticado Mira cómo te pones Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es que tú quieres Que te llores Claro 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 Ok Oye Los gobiernos pasan Los programas se quedan Y no le de la razón Para que él se calle Que sí, sí, sí No, no, no Te alteras Lamentablemente Yo lo he dicho 10 veces Dio no ha podido No, pero espérate Yo dije ayer No ha podido todavía Cobrar la basura Pero yo dije ayer Se dice Dio no ha podido No, mira Yo ayer mismo dije Para que pegue Para que pegue Pero no me dejan Adelante Hello Buenos días Buenos días Te hablo desde Puerto Rico Hola, ¿qué tal? ¿Algo bueno, malo o feo? Eh, malo Malo para que se ponga bueno Tú ahorita hablaste De los extranjeros Que van a los países A hacer y a deshacer Ajá Yo tengo una situación De un familiar Que vino Con visa de paseo Y desde que llegó Vino maldiciendo este país ¿Por qué? Porque quería como Encontrar Recoger dinero No sé qué era lo que quería O qué es lo que quiere Lo tuve que tirar Para la calle Para que entendiera Que aquí no se hacía escándalo Que aquí no se hace Este Ni se anda haciendo Este Maltratando a los demás Porque este es un país El vino de Santo Domingo Y este es un país Que se respeta ¿Lo tiraste para la calle? Bueno, yo lo tiré para la calle Cogió tres días Fuera Para que aprenda Pero ya ¿Se está portando bien ya? No, lo llevo para casa Y todavía noche Viene y hace unas de las Ah, pues Ya mismo Le dije Estás jugándote con candela Porque ahora sí De verdad Que va para la calle Y aunque tú llames A quien llame En Santo Domingo Para que te manden pasajes Que no te lo manden Porque aquí se respeta Así mismo, doña Así mismo Bien hecho Pero espérate ¿Quién es? Espérate, ¿Quién es? Se va a quedar ilegal ¿Él quién es? ¿Cuál es el parentesco? ¿Se va a quedar ya con usted? No, ya no Ya dije que no Ni lo quiero ni venir en pintura Así mismo Bien hecho Fue un novio Fue un novio Fue un novio Fue un novio ¿Por eso en Puerto Rico O en Herrera? Un novio No Es más criminal Bubala En Dos cosas Estábamos con lo malo Primero Dale El malecón Del Distrito Nacional Dígase George Washington Necesita que le hagan baño Eso es Desatrozo No sé cómo hicieron Una obra así Y no se le hizo baño Como el de Santo Domingo Este que sí tiene su baño Y lo segundo Te faltó mencionar De los bancos Que tú tienes también A DJ Ali Es verdad Es verdad Juelly Bueno, malo, feo Lo malo ¿Qué pasó? Está pasando Desde hace tiempo Que muchas escuelas No Como la terminación En la construcción Sí, sí, sí Dígale que sí En la construcción No, de verdad Hay que polarizar Yo le dije a Antonio Que se le concentra Y está pasando Toda la mañana Muchas escuelas No están siendo terminadas Al no ser terminadas Hay una específicamente En Santo Domingo Este Que se dice Que tiene ya Desde el 2012 Le fue la terminación Búscala bien Para que la puedas No, no, sí Esa que está buscando La está buscando ahora En Santo Domingo Este En Cancino En Cancino Hay una escuela Que no está terminada Y las personas Última Desean la terminación De esa escuela Buenos días, mañaneros Dale Los informativos Goli Dale Goli a los muchachos Si se quieren quejar De Dios De que sea Que se vayan allá Al cabildo Que esa vaina Se le va a acabar A la comunidad mañanera No va a dañar el programa Usted puede llamar Para una queja Pero váyase a quejar para allá Que el mañanero No gobierna Ni ella No, no, no No, no Ábralo ahí Ábralo ahí Ábralo ahí Lo ruidoso Lo ruidoso Lo ruidoso Señores En el día de ayer Hablábamos aquí Del tema Del tema Peor El último año El último año En el día de ayer Hablábamos aquí De las regulaciones En las que se está trabajando Del fortalecimiento De las normas En contra de la contaminación Sónica El fortalecimiento Del COBA Y demás O pero en Jarabacoa Hicieron un desorden Un testeo No, los jóvenes Están protestando Porque ellos dicen Que si a nadie Le molesta Que ellos tengan Sus bocinas Su música Una musiquita Según ellos Yo quiero que ustedes Vean las bocinas Que ellos dicen Que no molestan Que tú miras Si para arriba Y se pierde la vista Como 20 bocinas Una encima de otra Entienden ellos Que lamentablemente Es un abuso De las autoridades Mandarles a ellos A retirar Esta música De las áreas públicas Porque si los vecinos No se quejan Y tienen el apoyo De la junta De vecinos Y de las autoridades locales O sea que ellos entienden Que la ley Tiene que aplicarse Para todo el país Y que Jarabacoa Es un estado aparte Un buen mañanero Te dura todo el día Y disfruta de nuestro contenido En YouTube